¡Suscríbete! Es una hora bastante temprana Vamos a ver, hemos fichado a Bolli Que es un jugador de Costa de Marfil Y es uno de los jugadores, si no el jugador más rápido de todo el juego Ya digo, juega en la segunda alemana y es de Costa de Marfil Por eso mismo también hemos fichado a Sio Que es de Costa de Marfil para que haga química con Bolli Y bueno, él juega en la Ligue 1 francesa Por lo tanto, fichamos a un jugador de la Ligue 1 francesa Como es Bufal, que tiene 5 estrellas en filigranas Sio es un delantero muy completo Aunque sus números no digas que es una burrada en nada Por así decirlo Sí que tiene buenos números en todo Así es que va a ser un jugador muy competente Y ese es el trío que hemos hecho Y además hemos cambiado esa formación a una 4-1-2 1-2 con las bandas abiertas Para que Bolli pueda jugar por esa banda Así todo el mundo tiene sitio Bueno, lo dicho Fijaros como empezaba nuestro primer partido Ya habéis visto el equipo que tenía nuestro rival Semejante golazo que nos meten Bueno, íbamos perdiendo 1-0 2-0 Pero así hasta unos cuantos No hay por qué avergonzarse Siempre te va a tocar un rival Que juegue mejor o que tenga más fortuna que tú Fijaros ahí por ejemplo en este gol Se me apagaba el mando y me acababa cascando el tercero Pero no iban a ser solo 3 Ni 4, ¿no? Sino hasta 5 goles los que me iba a meter Para cuando yo reacciono O para cuando el balón quiere entrar Pues ya es demasiado tarde, ¿no? Porque un 5-0 en el minuto 70 prácticamente Pues no lo remonta Poca gente lo remontaría, ¿no? Así es que O mucha suerte tienes que tener Así es que Bueno, no pasa nada Empezamos perdiendo 5-2 el primer partido Este es nuestro siguiente rival Ya veis que, bueno La química que tiene nuestro rival Pues se asemeja un poquito más A la que tenemos nosotros Y bueno, pues nosotros con ese verba spin Y con todo el lag, ¿vale? Conseguimos marcarle ese 0-1 Y bueno, minuto 23 En el minuto 50 Pues fijaros Una jugadita Pues la mar de cuca Ahí tenemos el balón saliendo desde atrás Intentando jugar al toque Ahí está el balón para Buffal Vamos a ver qué hace nuestro skiller Bueno, Neymar Ocus Pocus por aquí Neymar Ocus Pocus por allá Y al final el balón Aunque parezca que no Sí, acaba entrando Y ganamos el partido Nada más y nada menos que 0-6 Nos hemos vengado, ¿no? De nuestro rival anterior Bueno Vamos allá con el siguiente Con el siguiente partidito A ver Tenemos nuestros 3 puntitos Eh... Ya os digo, ¿vale? Que iré poniendo, por ejemplo Cuando a un jugador se le acaban los contratos Como es el caso Iré bien Iré enseñándoos Aunque sea, ya digo A cámara rápida Para que veáis en qué me gasto el dinerito ¿Vale? Que los contratos La... O sea, ponerle contratos Ponerle tarjetas de química Que aún no le he puesto a ninguno Pero bueno Eh... Sobre todo forma, ¿no? Forma en los jugadores Porque se irán cansando Y habrá que... Habrá que reponer esas fuerzas De los jugadores, ¿no? Y bueno, pues si iréis Así de esta forma Iréis viendo un poquito Que sí que te da, ¿no? Que sí que te da el dinero Además, los jugadores de bronce Con los que empiezas Tienen muchos contratos Lo suficientes yo creo Como para que puedas jugar Unos cuantos partidos Y ganar algo de dinero Aparte A todo esto Aparte sabéis que en el catálogo Podéis comprar una cosa Que por cada partido Te dan Doscientas O hasta mil monedas Por cada partido que juegues Y eso es una ayuda muy importante Que yo por supuesto No voy a usar Porque quiero hacerlo En plan totalmente limpio Bueno, ya habéis visto Empezamos perdiendo Pero empatábamos con ese gol Y en el minuto sesenta y ocho Bueno Ese rebotito El otro rebotito El centro Ahí le llega el balón al jugador Y bueno Pues nos acaba pitando Un penalti más que absurdo ¿No? Porque es que vamos Es increíble En esta ocasión Yo no sé dónde estuvo el choque Pero bueno En el minuto ochenta y uno Con esta cabalgata Que se pegaba Nuestro campeón Conseguíamos empatar Y así que Bueno, por lo menos Estamos sufriendo un poquito Con este equipo Vamos a darle un poquito De tiempo ¿Vale? Porque los jugadores Pues ya digo El equipo es un poquito Nuevo todavía El primer partido Nos machacaron El segundo Machacamos nosotros En este ha sido un empate Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el siguiente Intentaré además Subirlo O sea Lo más resumido que pueda Para que no sea en plan Un tostón de cuarenta capítulos ¿Vale? Bueno, ahí teníamos Ese Waka Waka Ese Neymar Ese centro de Rabona Y ese gol De cabeza Cero uno Minuto veintiuno Vamos a ver Qué es lo que sucede Por la banda Ese recorte Ese centro Y se adelanta perfectamente Y el balón acaba entrando Cero dos El partido parece Parece Que está medio acabado ya Ahí tenemos Esa cabalgata Otra vez de Sio Otra vaselina Un gol parecido Al que os mostré Anteriormente Y acabamos ganando Este partido Por cero a tres Así es que bueno Quinientas cuarenta y un moneditas Y bueno Ya va subiendo la cosa Dos ganados Uno empatado Uno perdido Siete puntitos Venga vamos bien Vamos muy bien Vamos a hacer Algún que otro fichaje Vamos a fichar A Diomandé Porque es un jugador De plata De la League One Que también es de Costa de Marfil Y nos hará química Y ya vamos completando Un poquito el equipo Ya sabéis chavales 500 likes Y siguiente capítulo Que subo En cuanto pueda ¿Vale? Un saludito Chao chao ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete Suscríbete ¿Te mola el FIFA? ¿Te mola el FIFA? ¿Te mola el FIFA? A la naja ¿Te mola el FIFA? O sea Gracias por ver el video